Es un lechón entero relleno. Primera vez que lo vamos a probar en la vida. Desde que llegué estoy re emocionada. ¿Por qué será? Decidimos subir el Monserrat en pie. Te voy a comprar una gorra así. Mirá, tenés la puta roca porque soy un hombre en llamas. ¿Cómo en todo? ¿Qué? ¿Es la bebida o estoy viendo una llama? Primera vez en la vida en Bogotá. ¿Dónde está Maluma? Le quiero presentar, miren. Acá tenemos un amigo. Miguel. Lo conocimos en el autobús. Se ofreció acá a acompañarnos un poco. Estamos perdidos, no conocemos nada. Buena onda. Darles un recorrido por la zona. Miguel, ¿cómo se dice el que nació en Bogotá? ¿Bogoteño? El rolo. El rolo. El rolo. La generación antigua del rolo es el cachaco. Ya cambia un poco el hablado. ¿Sobre cómo hablan mis primeras impresiones? Te derretís cómo hablan los colombianos porque dicen ¿Cómo estás mi rey? ¿Qué haces mi rey? No sé qué. Parece que están haciendo el amor cuando hablan así. Son re románticos, ¿no? Todos se tratan bonitos. Mi amor, mi rey, el príncipe. Sí. Están todos re adultos hablando, ¿no? Y Lizana está ilusionada y quiere ver Maluma. Ella es fan de Maluma. Vamos a dar una... ¿Es verdad que dicen qué, Chimba? Chimba. Chimba es más paisa. Qué tipo, qué chimba que está tu look. Exacto, sí, sí. Bueno, Miguel, y acá estamos, dijiste, en la Plaza de las Mariposas. ¿Vamos a dar una vuelta? Sí, vamos al chorro que hay. ¿Qué es nosotros entonces? De una, de una. Bueno, ¿esto qué es? Es buena, buena. ¿Quieres probarla? Vamos. Esto no tiene leche, ¿cierto? Esto es pura pulpo. Sí, es pura pulpo. Y yo te digo, hola, marica, ¿cómo estás? ¿Te ofende? Si no me conoces, sí. Pero si tenemos una relación así, como que ya nos hiciste previamente, me dices, hola, marica, ¿cómo estás? ¿Todo bien, güeyón? ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto costó? Dos mil pesos. Vamos a probar esto. La textura es muy interesante. Como nunca probé algo así, ¿no? Está bueno. Parece yogur. Sí. Riquísimo. Yogur natural. Parece un yogur, pero de fruta, ¿no? Es muy dulce. Wow. Parece yogur, ¿no? Es dulcísimo. Las semillas no se comen, ¿no? Sí, sí, sí. Me vas a pasar una pepa porque son tremendas pepas. Sí, sí. Ey, está bueno. ¿Cuál es el plato principal acá de, no sé si de Colombia o de Bogotá? ¿Está regionalizado? Está muy regionalizada la gastronomía. En cuestión de Bogotá, es muy común escuchar hablar de la changua. La changua. La changua. La changua es un tipo de caldo, pero con leche. Tiene calao, que es un pan duro, que va remojado en la changua. Entonces, tiene una textura rara. ¿Es como un pan remojado en la leche? Sí, sí. Con un huevo adentro. Tú lo pones crudo y cuando está ese caldo hirviendo, él se cocina. Entonces, es como si fuera un huevo pochado. Un huevo poche. Huevo poche. Che, Miguel, perdoname que te interrumpa, pero mirá, me quiero comprar un trajecito así. ¿Sabes cuál? Es, pero que ese viene con lástigo. ¿Ese viene con lástigo? Sí, con lástigo y... ¿Y el calzolcillo y el amarillito? Ese es reflectivo. Reflectivo. Para que te gane en la noche. Ah, para que te encuentre. Sí, sí, obvio. Yo voy a comprar ese. ¿Cuál? Ah, la segunda. Perdonamos, Miguel, que somos medio locos nosotros. Ah, así es. Mirá. ¿Qué? Un lechón entero. No. ¿Qué es eso, Miguel? Aparte, esto es un barrano relleno con arroz, con vegetales. Con permiso, señor. Sí, yo vi. Nunca vi una cosa así en mi vida. ¿Qué es, un lechón relleno? Lechón. ¿Quieres probarla? ¿Es un lechón entero relleno? Mamá mía. Oh, qué delicia. Tiene de todo esto dentro. ¿Qué lleva, señor, esto dentro? Arroz y cerdo. Riquísimo. O sea, agarran un cerdo y lo rellenan entero. Me encantó. Oh, firmá, Lissana. Lechonería de Manuel. Sí, señor. Vengan a probarlo porque es una exquisitez esto. No estoy dando cuenta que acá la comida es bastante sana, ¿eh? El lechón no era grasoso. Sí. Era bien hecho. Yo no estoy mucho de carne, pero me encantó eso. No sé qué le pusieron, pero salió rico. Espectáculo, señor. O sea, acá es la peatón del principal. Sí. La peatón del turística, digamos, el centro histórico. El plan es de irnos de Septimazo. Septimazo. Arrancamos de la 26 y terminamos la plaza de Bolívar y encontramos comida, muchas manifestaciones de artistas, de cultura, hacen tatuajes con tintas, o sea, lo que tú quieras. De todo. Sí. Che, ¿sabes otra cosa, Miguel, que me está llamando la atención positivamente? Sí, bro. La ciudad está muy, pero muy limpia. Pero demasiado limpia. Pero esta parte de acá, donde estamos en Transmilenio, la Caracas, esa es como la parte más fea. Mucha basura, mucho indigente. Ah, ¿no es toda la ciudad limpia así como vemos acá? Pues la Caracas es como la parte más fea, pero sí la ciudad tiene un buen sistema de basura, de reflexión de basura. Solo un lugar que pasamos con el omnibus que nunca había en mi vida, en la calle un señor estaba prendiendo fuego. Entonces estoy teniendo la suerte que donde presta atención veo limpieza total. Porque mirá lo que es esto, está limpito, impecable. Che, Miguel, me parece a mí, no sé, pero acá llueve bastante. Sí. Porque es húmedo. Está cerca de la montaña, eso llueve un poco. Lleve un poco más. ¿Cómo se llama esto? El Chorreca. Qué hermosura. ¿Por qué esto es tan histórico? Porque es del primer asentamiento de los españoles que llegaron en Santa Fe. Pero adentro es como que hay un mercado gigante. Acá me venden las chichas, pero hoy porque se vota. Hoy hay elecciones acá en Colombia, no se puede tomar bebida alcohólica. ¿Cierto? Ley seca. Ley seca. Ni sabía que exista. Todos los países de Latinoamérica se... Esta es otra, la que queremos hacer, más grande. Y aparte hay una galería, pero creo que se ha cerrado por temas de... O sea, vas entrando y hay más, y más, y más. Y afuera hay una puertita chiquita, así, acá no hay nada. Sí. Y la calle es... ¿Te engañas? Sí, totalmente. El Chorreca, ¿ves? Sí. Por eso dicen, es el Chorreca por esto. ¿Qué es eso? Un chorro de agua. Ah, un chorro de agua. Sí, el Chorreca. La bandera de Colombia es muy simple, pero me encanta. Sí, porque es colorida. Vibrante. Es una bandera alegre. Llegamos en la mañana, estamos buscando un lugarcito para... ...probar un café colombiano. A ver, dicen que es algo exquisito, así que... Yo soy muy de tomar café. Y San es amante y degustadora de café. No soy... Es muy crítica con los cafés. No soy... Tú soy muy crítica, mi amor. ¿En serio? Sí. No soy muy profesional, pero sí. Se nota si es en el potecito que pones agua y se va, o este grano, ¿viste? Creo que un, mi amor, podría ser esas degustadoras que dar su opinión y leer una nota. Vamos a dar una nota. Y me encantó, esa callecita es tan decorada. ¿Viste qué chiquititas que son, la callecita? Desde que llegué estoy reemocionada. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Decirle, Lizana. Yo tenía curiosidad para conocer Colombia por Maluma, ¿no? Porque me encanta su música. También últimamente Rayan Castro, también J Balvin, un crack, ¿viste? Tiene muchos artistas que yo expulso. Una noche en Medellín... Pero ese no es de acá. No, yo tampoco estamos en Medellín. Todavía. Algo que me pareció muy interesante es que cuando vinimos con el autobús, ¿sabes cuando la voz dice las paradas, no? Sí, que hay una máquina hablando adentro que dice... La próxima parada. Próxima parada. Pero tenía acento español, de España. En Colombia. Es verdad. ¿Alguien sí sabe por qué? Déjame saber, porque me pareció algo fuera de... Cuando grabaron el casete, lo grabaron con una voz española. Sí. Ey, papi, el día se puso caliente, ¿eh? Sí, mi reina. Mamacita, ¿eh? ¿Cómo va, Bessi? Papi chulo. Eso es, mami chula. Guau. Guau, qué lindo lugar. Primera vez que lo vamos a probar en la vida. Por primera vez en la vida. Uh, tiene un buen aroma. Fresco y... ¿No es muy fuerte? Buen sabor. Sí. Rico, aromado, aromatizado. Qué rico, che. Un brindle al café colombiano. Sí, aprobamos. Este plato se llama... Calentado a la paisa. Es un desayuno de acá. Súper riquísimo porque viene con banana. Frita. Guau. Arroz con frijoles. Y un huevo. Rico, nutritivo y saludable. Bueno. Sí, tiene un gusto diferente de lo que he probado. O que le pusieron algo, ¿viste? Che, todo esto costó... 20 mil pesos dos platos. 24. Más, creo que el café es 4 mil. 32 mil pesos colombianos. 7 euros. O ponle 3 dólares por persona y te comés toda esta comida sanísima. Acá la comida le ponen el mismo aceite que le ponen en Brasil, el nordeste. ¿En serio? Aceite de Dendé le dicen en Brasil. Eso es el gusto diferente que tiene, ¿no? Quiero aproveitar la oportunidad y para mandar un abrazo para el pueblo brasileño que siempre vean nuestros videos. Un abrazo. Y la banana. ¿Vean la banana? Buenísimo. Sí. Llegamos acá a la casa de Gustavo. Les presento a nuestro amigo Gustavo. Hola. Paul Surfer. Vamos a quedar unos días acá con él. Él nos va a contar un poco de la pintura. Mira, ya empezamos. Me está mostrando un café dorado real. Que este es aún mejor. A ver, es uno de los mejores cafés, ¿vos dirías? Gustavo, pero a mí es suave. Es suave. 100% colombiano, obvio. Este me gusta mucho porque es sencillo, es suave. Es el café que vos tomás todos los días, cuando te despertás a la mañana, te haces un café de eso. Hasta que llego de la universidad y me tomo otro café. ¿Qué? ¿Otro café? Sí. O sea, yo de que me tomo un café en la tarde no voy a poder dormir. Yo me puedo tomar un café ahorita y me echo dormir. ¿Y ahí quedé? ¿Podés dormir y podés tomarte un café? Sí, claro. A mí me saca el sueño. Vamos a ver si Gustavo realmente hizo un café que será probado, ¿eh? Rico. Rico. Es dulce. Ah, es dulce, claro. Porque puso también azúcar y se siente el café dulce, bien aroma, no es muy fuerte. Bien así, tranquilo. Tranquilo. A mí me gustó. Rico, ¿no? Sí, es muy rico. Porque no es un café ni muy fuerte, ni muy aguado. Tiene el gusto justo, sí. Buenos días. Buenos días, ¿qué se les ofrece? Hay desayunos también. Hay caldo de costilla, pescado, tamales, huevos. ¿Por qué no querías un caldo de costilla? Yo quiero una arepa de huevo. La arepa es chiquita, grande, ¿cómo es? Un caldo, una arepa de huevo, un tamal, ¿algo más? Un jugo de naranja. ¿Sabes qué es un huevo de maracuyá? ¿Querés probar maracuyá? Es muy rico. Lo puedes... ¿El agua o el leche? No, agua. O sea, para un poquito. Esta es la arepa con huevo frito. ¿Y esto qué hago con esto? Lo comés. Voy a la arepa primero. ¿Esto es algo bien colombiano? Sí. Buenísimo. Qué rico que es. ¿Cómo debes mostrarme esto antes en mi vida? Hace 34 años que me la probé, la arepa. Wow, tiene pollo adentro. Y dijo que es con arroz. En Perú lo probamos con maíz. Se ve delicioso. Wow, es rítisimo. Es un jugo de maracuyá. Maracuyá. Es muy refrescante y dulce y guau. Y queso. Buenísimo. Así, Lizana, tenés que quedar. Así te queda lindo. Wow. Si antes era canoso y blanco, ahora voy a quedar blanco, blanco, de verdad. Wow. Mi amor. Te voy a comprar una gorrita así. No. Parezco Maluma Baby, ¿eh? ¿Viste? No, no. ¿Cómo te llamás vos? Erley. ¿Quién es más lindo, Maluma o yo? Está cansado que hay que preguntar a su señora. Creo que yo soy más lindo que Maluma. Wow. Che, me gustó que quedaron las puntas rojas. Parece que estoy en llamas para que mi novia se apasione más de mí todavía. Toda mujer ama un hombre en llamas. ¿Será que sí? Será que sí. Así va a quedar Lizana. Mirá, tenés la punta roja porque soy un hombre en llamas. Wow. Quedó re bueno. Y parece un modelo de Dolce & Cabana. Oh, me. Dulce y banana. Hola. Cambio, tu tante, Mateo. Bueno, acá podemos ver el corte de Lizana. ¿Qué les parece, gente? ¿Se nota que se lo tiñó o no? ¿O no se nota nada? De lo que quería, no se nota. Voy a poner fotos acá, pero bueno. Le gustó mi pelo natural, porque para ella es naturalmente castaño, ¿viste? Así que no quería colorarlo tanto, tinearlo. Yo ya creo que se nota un poco, que cambié el look. Ay, me he sentado un rato acá porque me doy las rodillas. Me gustó, ¿me corta? Quedó diferente, no sé vos Lizana que... Sí. Parece que quede diferente o no? O igual lo que eran. Sí, se nota. Parece que es un estoño. En total pagamos 200 mil pesos colombianos. Eso es 50 euros. O sea, me gusta, pero quería algo más cambio, ¿no? Pero quedó más así natural. Así que la próxima vez no sé, tengo que decir, no. Como la foto, no hay discusión. No me improvisan. Hagan como la foto. Lo que me llamó la atención acá, que no hay muchos perros callejeros. Hay, pero comparado con... Vinimos de Perú, casi que no los veo. Lo que más me llamó la atención fue que si vos vas por los comentarios que hay de Colombia, mundo afuera, te imaginas una cosa... Peligrosa. Peligrosa, no sé. Tal vez ni quieras venir a Colombia. Cuando llegás acá, es realmente otro mundo. El país está súper desarrollado, por lo menos por lo que vimos hasta ahora. Transporte público es buenísimo. La ciudad es limpia, es organizada, es tranquila. La gente es muy buena. Es como que decís, pero ¿cómo? La fama que tiene Colombia en el mundo no es justa. No es justa con el país. El país es muy bueno. No se siente acá ese peligro o tenés tensión. Obviamente hay zonas como en cada país. A todos lados. Estamos hablando en general de la ciudad, ¿no? Sí, o sea... Y es que estamos en un barrio, ¿no? Acá estamos en el barrio, caminando. Es re tranquilo, re bueno. Bueno, es la primera vez que me sorprendo tanto yendo a un país. Porque vos entras con una expectativa muy baja por lo que te dicen. Y cuando venís acá, es como que superas todas tus expectativas. Vamos a terminar la noche con hamburguesa perro americano. Gustavo, ¿cómo es perro americano? Bueno, perro americano es un pan. Un hot dog. Pero es un pan con una salchicha que le echan el queso. Le echan todo tipo de sal. ¡Ah! ¡Wow! Bien descargado, ¿eh? ¡Buenísimo! ¡Wow! Mirá Bolsena. ¡Yeah! Ahora decidimos subir el Montserrat en pie. Son dos horas de caminata. Podés también ir por el teleférico. Cuesta 11 dólares, 12 dólares, algo así. ¿Dos personas? Y de vuelta, creo. Pero nosotros vamos a ahorrar un poco de dólares y hacer ejercicio. Bueno, disculpa. Bueno, si vi el Montserrat a pie, es el menos. No sé, ¿cuál es? O está cerrado. ¿En serio? Está cerrado. ¿De acuerdo? Cuando dijimos que íbamos a economía, locos, no sé qué. Bueno, acá está. Nos vamos al teleférico. ¡Qué cosa, ¿eh? Estamos en una selva, ¿no? Y se va a ir muy alto. Y nosotros queríamos caminar eso, yo sé, pero bueno. Pero no se pudo. Mirá la fila que hay para subir acá. Está lleno de tiempo. Andamos. Llegó. Andamos. Vamos. Me parece que es el chino. Está lleno. ¡Uy, mira cómo acelera, eh! Va con todo, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Sigamos. Vamos avanzando. Vamos siguiendo. Muy bien. ¿Ves toda la ciudad? La verdad, pensé que es más chico la ciudad, pero bueno, qué hermosura. Puedes ver toda la ciudad, literalmente. Sí. De acá arriba. Ahí está, el centro. Licena, por primera vez, una misa en la vida. Con ustedes. Y con tu espíritu. Viní. Ahí están. Vamos más cerca. Y con tu espíritu. Dios es la que sea una tierra de tu vida Dios es la que sea una tierra de tu vida Dios es la que sea una tierra de tu vida Puedes arrodillarte y rezar Pedir algo a Dios para que paz Salud a tu familia La gente acá es muy religiosa, viene de la iglesia Qué chismos, parce Pensé que acá no lo venden Venden también, no tanto como en Perú, pero también hay Choco Café, desea probarlo, buen día Buen día ¿Quieren probarlo? Probá, Lizana ¿Te gusta? Choco Café Semilla de café tostada cubierta con chocolate, delicioso Oh, rico ¿Cuánto cuesta, señora? Una cajita vale 4 mil Una cajita, señora, le llevamos Muchas gracias Muchas gracias Bueno, un bonito día, Dios lo bendice A luego, gracias, a usted también, chao A mí me encanta todo que tiene gusto al café Y tiene la banderita aquí Yo soy fanática número uno de cualquier cosa de café Torta café, helado café Qué rico Nunca vi algo así y no sé qué ¿Es una botella? No lo puedo creer Es una botella ¿Puedo verlo? No Voy a probar un poquito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es acá, alguien? Este es el chinchullo ¿De qué charrón? Más o menos, no La argentina Es chinchulines 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 Balsía Claro, las tripas Acá le dicen chinchullo La banana con agua lenta Con dulce y queso Wow Señora, disculpe, ¿qué perro es ese? No, no es mío Wow Tiene una mochila Tiene una mochila, todo Parece un gángster, ¿viste? Presa canario Presa canario Sí, señor ¿Es de acá? No, es una raza de España ¿Quieres que te tome una foto con él o...? Pero ese perro lleva carga No, lleva un saco nomás Vamos, toma Es un perro para qué, digamos O sea, para llevarlo a la montaña o algo así Pues esa raza la usaban para de caza Son perros de presa ¿De presa de humanos o de animales? De animales Digamos, cazaban jabalíes Tranquilo, tranquilo No, el tamaño que tiene, ¿viste? Dinosaurios Ah, el tan creído Tan creído, Fluffy Tan creído Ah, la mierda Venga, toquieto ¿En la mochila qué lleva? Lleva el bozal y las bolsas para... Ah, sus cosas Sus cosas, sí No, ese no hace nada ¿No hace nada? No, no, no Ahí ya te... No Profi Te está diciendo que le caíse bien ¿Le puedo poner la mochilita más atrás? Sí, claro Sí, sí, sí Si quieren, le tomo la foto Dale Qué buena onda, hermano Con gusto, paneta Muy chévere, mi rey Con gusto Chao, gente, gracias Disculpen la molestia Ataca Ahora me voy y me ataca el perro ¿No le gustan los argentinos? Se los come Una camilletita de boca o algo Claro Ahí no me muerde, ¿no? No, obvio No te vas a caer, ¿no? Pablo Escobar acá, mira Y acá también Se busca El patrón del mal Linda vista Pero Hay algo más lindo que esto Vos, Mateo Tira una moneda ahí en la fuente Y pedí un deseo Que me pidas en casamiento un día Primero que Mateo no me pelea, ¿eh? Sí, nunca te peleo Bueno, es la segunda, entonces Lo que es Machu Picchu No sucedió Wow Hizo como un buff Salió como un poder, ¿eh? Vamos a ver si ahora va a pasar algo A ver, voy a tirar una también, Jolison A ver, ¿qué pide Mateo? De Perú Una moneda de Perú voy a tirar Sí, voy a tirar la mía, la sana que gira, ¿eh? A ver, a ver, a ver Buah Nada, acá así se voló, ¿eh? Voy a tirar otra moneda acá, ¿eh? Ah Y otra en cada fuente Ah, se queda sin plata, ¿viste? Allá hay un santuario Señora, ¿qué hay para arriba? ¿Ya fue? La iglesia y todo así Muchos santuarios Muchas ¿Por este camino se llega a la iglesia? Sí, derechos, derechos Ah O sea, esa iglesia que fue por aquí También se va por aquí Ajá, es la misma No hay más nada Yo vi que había placa de ejercicios Y necesitábamos un poco Así que vamos Vamos Eso es algo que veo en todo el mundo Donde vas Cuando la gente pone su nombre en la planta Y... Pobre plantita Me da una pena Porque a la planta le duele, ¿no? ¿Por qué no se ponen el nombre en su mano? ¿Está tratado? Ah, qué pena Justo yo quería sacar unos bíceps No voy a poder Gracias Tócalo y olélo Parece lavándola Pero no es Es más dulce Está rico que... Realizando... Sí, explota el gas que está ahí Y volamos todo Volamos la cabeza Los chinchulines Todo, vuela todo El tránsito en Bogotá es mucho más silencioso No se escucha bocín Nada En general, paran para que podés cruzar la calle Me parece muy bueno esto Cada día que caminamos más por Bogotá Más impresionado quedamos Creo que tenés que venir acá y verlo con tus propios ojos La realidad es muy diferente Pero muy diferente De lo que uno escucha afuera Enchilado Mateo extraña enchilado Mucho extraño Los chilaquiles de la mañana Que me enchile bien Con una clamachela Y el taco al pastor Y el taquita al pastor a la tarde Para enchilar bien enchilado Ahora estamos en camino a la plaza Bolívar Ya empieza el centro, digamos Centro histórico Qué buena esa casita Sí Con reloj y todo, mira ¿Viste lo rápido que juega? Mira Mira cómo mueve el reloj Venía, ve La séptima muy buena Es larguísima Y hay mucho para ver Tiene peatonal Y tiene también una ciclovía La ciclovía es muy común en Bogotá Lo vimos por todos lados Que es bueno Acá es como más barrio, ¿viste? Se siente otro clima Mucha gente Muchas opciones Variedad Vida Hay vida acá, ¿te diste cuenta? La ciudad parece que es chica Pero vas caminando Y van apareciendo más cosas Y más cosas Y más cosas Y no es chica la ciudad Mira mi amor Los perros jugando ¿Se está jugando o viene el hijo? Bienvenidos Hola ¿Qué es eso? Agua aromática O canelajo O el duro Claro ¿ tendrás que tenemos contacto? Agua aromática Agua aromática ¿Con el alcohol es lo que me mostró? No Ah, no, con Carmelo Con la canelajo Agua aromática Agua aromática Agua aromática Agua aromática Agua aromática Bueno, hay polenaca Uda y agua aromática está buenísimo, le encargo uno, está bueno, canelazo, a ver, deme un canelazo, le encargo un canelazo, un canelazo de aguardiente, ese, vamos a probar, no mucho porque si no voy a ser padre, está bueno che, esto está rico y es fuerte, si, a ver, se siente che, oh wow, este, pero me gustó, relaja, es como una bebida cólica, pero con gusto a frutas, es afrodisíaca, voy a quedar re afrodisíado con eso, con todo lo que vengo tomando de peruca y afrodisíaca, ahora en Colombia afrodisíaca, voy a quedar como un león, un león fuera de la jaula, ay, mmm, yo estoy tomando más que vos, así que no sé, dame Lizana, dame, Lizana es un peligro, hay una mujer que dice, ella es calladita, pero en realidad una diablita, yo lo sé, son bolsas hechas con bolívares venezolanos, eso es dinero de Venezuela, pero, y son bellos, estaba etiquetero, tengo el vaso, así, estaba todo, che, es la bebida o estoy viendo una llama, o es el ron, oh, es una llama acá, si, donde estamos, en Cusco o en Bogotá, no lo puedo creer, pareja, si, con todo respeto, tiene uno de los más lindos, no, me dejó impresionado, vosotros también, nunca en mi vida entera vi tantas palomas, y ahí va otro, solo que no puede volar, hasta ahora, la verdad, las primeras impresiones, los primeros días en Bogotá, estábamos encantados, superó las expectativas, todas, 100%, todas, desde la gente, hasta el país, hasta la organización, la comida, súper recomendamos venir a visitar este país, pero súper recomendable, y acá en la Plaza de Bolívar, vamos a cerrar el video, suscríbete al canal, si les gustó el contenido, porque me interrumpas, dale un me gusta, comenta, entre todo, a la comunidad de Discord y todo, nos vemos, un beso, chao. ¡Gracias!